hola qué tal amigos de son un way bueno hoy vamos a hablar de algo diferente vamos a utilizar cualquier micrófono vamos a hablar de algo que me han preguntado mucho en el canal que se llama el feedback o retroalimentación o realimentación pero usualmente nosotros los latinos los que hablamos español y hablamos cualquier idioma lo conocemos como feedback qué es el feedback en realidad vamos a explicar los cristianos o sea no vamos a ponernos con fórmulas ni con tonterías de este tipo o sea me han criticado porque yo hablo a veces como 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 me hablaban cuando yo estaba yo trabajé muchos años en tiendas de electrónica y de repente llegaban las personas que conocen menos y uno tiene que tratar de hablarles en un lenguaje que puedan entender o sea muchas veces cuando usted tiene un niño usted no le puede explicar las cosas a un niño como se la explica un adulto pero no porque sea un niño y el adulto sea un inmaduro el problema es que no tiene conocimiento y si usted lo tiene entonces usted trata de explicar y ser lo más pedagógico posible si yo por ejemplo no sé nada de cohetes espaciales que yo no sé nada de cohetes espaciales y yo quiero que alguien me explique si viene un ingeniero aeronáutico y me empieza a hablar de la fórmula x la raíz cuadrada y no sé qué yo quedo igualito entonces él me tiene que hablar a mí no bueno el cohete utiliza algo para propulsarse que y entonces ya yo empiezo a entender entonces a los que critican que se las dan desaviondo este va este mensaje que por favor entiendan que yo no estoy hablándole a ingenieros o sea yo estoy hablándole a las personas comunes que van a un lugar a comprar algún tipo de audio o alguna cosa bueno he recibido preguntas en el canal sobre cuando por ejemplo en el capítulo de los micrófonos que cuál es el mejor que el feedback que no sé qué que para allá y que para acá bueno señores yo le voy a decir una cosa usted puede tener un micrófono de cuatro mil dólares y si usted no lo usa correctamente usted puede causar un feedback así sea un micrófono de 20 dólares o uno de cuatro mil dólares porque le digo o sea le digo por lo siguiente la mayoría de los micrófonos de buena o mediana calidad o por lo menos aquellos que llaman entry level son micrófonos que se llaman cardioides porque se llaman cardioides porque los micrófonos cardioides reciben el audio de frente pero su cápsula está diseñada para rechazar lo que entra por los lados y básicamente también lo que entra por detrás entonces si usted está cantando con el micrófono o está hablando con el micrófono en esta posición el micrófono va a captar lo que esté frente a él pero si usted se pone por aquí casi no se va a oír se va a oír un poquito pero casi no se va a oír el mejor resultado lo tiene hablándole de frente a la cápsula del micrófono y si usted le habla el micrófono así usted básicamente no no se va a escuchar casi también los micrófonos cardioides de buena calidad tienen una gran ventaja que si usted se aleja tampoco se escucha casi entonces no sé si usted ha visto que de repente aquel va a decir unas palabras gracias por venir al matrimonio entonces hace así bueno muchas gracias por venir a menos que sea luis miguel o que sea vicente fernández que el padre canse este o juan gabriel no se va a oír tendría que tener una voz de cantante de esto extraordinario extraterrestre para que entonces qué pasa cuanto más usted se aleja del micrófono y usted no coloca ni proyecta la voz usted va a tener que subirle el volumen entonces al subir el volumen el micrófono va a empezar a captar todo lo que esté alrededor qué pasa cuando el micrófono empieza a captar todo lo que está alrededor que se produce el feedback porque porque hay alguna frecuencia por ejemplo a lo mejor es un bajo boom 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 que si el micrófono no está filtrado o sea no está filtrado de que si usted en la consola no le quitó los bajos lo suficiente que usted no necesita bajos para voz puede que se le meta en la frecuencia más grave y entonces usted oye ese como un terremoto o lo más particular que viene nosotros estamos en un evento y viene el padre de la novia y dice présteme el micrófono que yo quiero decir una palabra entonces uno empieza a temblar ay qué va a hacer y viene el señor y se pone enfrente de la pista pero tiene los dos altavoces que están a todo lo que dan y viene y se va corriendo y se va corriendo y que le quiero presentar a los padrinos y cuando se va corriendo se va acercando al altavoz y cuando se acerca al altavoz ahí es donde lo que él está hablando vuelve otra vez y se amplifica se amplifica y eso se llama por eso realimentación o retroalimentación o feedback que es lo que es feedback que se alimenta la señal con ella misma y al aumentarse porque se amplifica se vuelve a amplificar se vuelve a amplificar y llega un momento en que es como cuando usted se mira en un espejo y tiene otro espejo atrás usted se ve entonces la imagen rebota de este espejo y se va para aquel espejo entonces rebota de aquel espejo y vuelve para este espejo entonces cuando usted ve hay cientos de usted detrás y delante lo mismo pasa con el sonido entonces la pregunta que me han hecho es hay algo o hay algún micrófono que elimina el feedback mire a menos que usted se quiera gastar por ejemplo en un short de estos que cuestan 500 euros el micrófono no va a lograr quitar el feedback el feedback no se quita así el feedback se quita evitándolo ahí por ejemplo la la consola soundcraft ui 24r tiene por ejemplo un un AFS 2 que es un anti feedback system 2 que está patentado por ello que usted viene y cuando está haciendo la prueba de sonido usted pone todo el todo el volumen todo lo que quiera le da hasta que empiece a hacer feedback entonces el AFS 2 suprime la frecuencia que está haciendo el feedback y usted no lo tiene o por lo menos lo evita en un gran porcentaje en un 80 70 por ciento pero le voy a decir qué es lo malo con esos circuitos que suprimen el feedback se llevan la frecuencia entonces si la frecuencia está en la voz suya en el en el tono de la voz suya por ejemplo usted está haciendo la y se hace un feedback con ese la el AFS 2 va a suprimir ese la y entonces se va a ir se va a ir así porque lo suprimió entonces lo mejor para combatir el feedback es combatirlo de manera natural cuál es la manera natural de usted evitar el feedback bueno hay varios métodos el primero y básico método es que usted los altavoces o las cajas o las bocinas o las cornetas como se le quiera llamar que usted está poniendo al frente del público estén delante de los micrófonos o sea si los micrófonos tienen que estar detrás de las bocinas vamos a ver si les explico cómo este es el ejemplo número uno usted está cantando entonces las bocinas tienen que estar delante de su micrófono porque porque si usted agarra las bocinas y viene y las pone al mismo nivel o más atrás de usted al usted pasarse al frente la bocina va a empezar a interactuar con el micrófono y le va a hacer feedback entonces consejo número uno póngase detrás de los altavoces que van al frente porque aparte de todos los altavoces que van al frente son los que van a entregar la mayor cantidad de volumen y eso es lo que le va a afectar a usted en lo que usted está haciendo segundo elemento el monitoreo ¿por qué el monitoreo? porque usted agarra y usted tiene un monitor de piso ahí entonces resulta que usted está al frente del escenario y usted tiene un monitor de piso ahí el percusionista tiene un monitor de piso aquí así al lado está tocando la conga y usted que es cantante lo tiene aquí enfrente entonces usted está cantando así si usted hace así le está apuntando la cápsula del micrófono directamente al altavoz le va a hacer un feedback entonces lo mejor en ese caso es usar in-ear monitor vamos a desandarlo de aquí in-ear monitor monitores de oído ¿por qué los monitores de oído? porque como usted tiene confinado lo que usted quiere escuchar en el monitoreo a un audífono nunca el audífono va a interactuar con la cápsula del micrófono es muy difícil a menos que usted esté loco de poner el volumen lo suficientemente alto para que lo recoja el micrófono entonces consejo número uno situarse detrás de los altavoces principales consejo número dos cuidar del monitoreo que no primero no levantarle mucho el volumen al monitor y segundo no voltear el micrófono hacia el monitor y tercero tratar de usar in-ear monitor monitores de intrauditivo porque así usted se quita el problema de encima de tener aparte de que los monitores en la tarima son un escándalo y adelante entonces usted no sabe eso se vuelve un arroz con mango entonces usted no sabe qué es lo que usted está graduando ahí así que el mejor sistema de monitoreo es el in-ear monitor ok el tercer consejo o sea el tercer gran consejo es usar micrófonos de mejor calidad si usted usa un micrófono de 20 dólares lo más probable es que ese micrófono tenga una cápsula de mala calidad y no esté desarrollado pensado para el diario ajetreo de un músico que está cantando en un escenario entonces por ejemplo hay micrófonos que son hay un tipo de micrófono que se llama condensador que el micrófono condensador recoge todo recoge todo es demasiado sensible que es el que se usa en los estudios de grabación hay micrófonos condensadores que a la vez son cardioides y son muy caros los micrófonos se usan para cantar en grandes escenarios pero esos escenarios están incluso hasta analizados acústicamente y existen los micrófonos que son de batalla que son como estos este es el Maki M89D bastante bueno que salió este micrófono que son micrófonos que son para la batalla para mí lo mejor lo mejor lo mejor son los Beta 58 porque aparte la cápsula está suspendida está montada como en una suspensión que eso evita la vibración y los golpes tiene muy buena protección cardioide de hecho son súper cardioides pero por ejemplo el micrófono Shure SM58 es excelente 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 para situaciones de música en vivo lo usamos a diario prácticamente entonces fíjense ustedes acuérdense que el feedback es simple realimentación y aunque existan por ejemplo miren este altavoz tiene un mecanismo acá vamos a enseñarlo aquí en esta cámara que dice anti-feedback feedback eliminator ¿ven? feedback eliminator entonces ese feedback eliminator lo que en realidad hace es que elimina frecuencia entonces es como que si usted le mueve en el eco o sea por ejemplo eso es un circuito con una inteligencia artificial que es como que si tuviera un técnico de sonido y cuando usted se le hace un feedback el técnico tiene la capacidad de saber que frecuencia es la que está haciendo el feedback y le baja el ecualizador y lo suprime a usted le suprime la música le quita brillo le quita presencia hay tipos de feedback que son un pito super agudo super agudo que es cuando no está filtrado por completo y entonces está abierto y de paso ponen los ecualizadores así altísimos entonces me olvidaba decirle algo acerca del feedback antes de terminar el feedback es tan dañino tan dañino que si usted deja que un feedback por ejemplo una baja frecuencia un sub bajo empiece a temblar todo el local con el feedback el feedback hace que el amplificador se retroalimente y por supuesto amplifica 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 y llega un momento en que la señal se amplifica de manera infinita o sea cuando usted hace un cortocircuito esa cuestión de la ley de Ohm cuando usted hace un cortocircuito y usted pega el polo positivo con el polo negativo no hay resistencia entonces la corriente pasa a ser infinita y el voltaje se empieza a caer porque son inversamente proporcionales entonces lo mismo pasa cuando usted mete una realimentación o a un feedback y usted no lo controla si usted dura mire yo he visto casos de que un feedback duró a alto volumen dos o tres segundos y se quemaron las cajas se quemaron los altavoces dos o tres segundos es que dependiendo de la frecuencia y el poder con que esté sonando ese feedback usted se tira los altavoces se tira el amplificador yo he visto casos que ha habido un feedback y no saben de dónde no o sea están como que corriendo para allí para acá pero y de repente deja de sonar ah ya lo quitaste no se apagó se apagó se quemaron las bocinas una vez vimos que se quemó el amplificador de potencia o la potencia como lo llaman o la etapa el amplificador de potencia se achicharró se fundió por un feedback mucho cuidado con eso ok chao nos vemos en el próximo son un wey el amplificador el amplificador